Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, creo que todos un poco todavía con el shock de lo de ayer, cuando teníamos tantas esperanzas e ilusiones de que, ahora sí, por fin, la selección mexicana podría llegar a ese quinto ahí en el lado de juego. Y se nos atravesó un árbitro que, bueno, no merecería un calificativo que pudiera yo pronunciar ante estos importantes medios de comunicación. Lo que sí me puse a reflexionar después es cómo aprovechar esta experiencia de ayer y aterrizarlo en la vida cotidiana de México. Y me imaginaba que la cancha de fútbol era como nuestro país y que el equipo de la selección era como si fuéramos nosotros los mexicanos, que nos esforzamos, nos levantamos todos los días, trabajamos, trabajamos, trabajamos y de pronto nos encontramos con alguien que tiene la ley en la mano, que puede ser un gobernante o puede ser un diputado. Llámese, por ejemplo, en este caso Purificación Carpinteiro, que con todos los conocimientos de las telecomunicaciones, con las reformas que están habiendo, de pronto dice, oiga, me saqué la lotería, ahora resulta que puedo hacer un negocio muy bien contigo, compañero, lo que dice alguien ahí a través del teléfono en esta grabación, por cierto, que también clandestina, pero finalmente una grabación que revela lo que ocurre en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, o sea, lo que pasa en el Congreso de la Unión y que a espaldas muestras los legisladores pueden hacer cualquier cantidad de negocios con algo que nos pertenece absolutamente a los mexicanos. En el caso de las telecomunicaciones, por supuesto con las concesiones, que son aire que se vende, pero aire que está finalmente dentro de nuestro territorio y nos pertenece a nosotros. En el caso de la reforma enérdica que va a venir ya en unos días, pues es nuestro petróleo, es nuestra energía, es lo que Dios nos ha regalado y que supuestamente deberían administrar nuestros gobernantes y nuestros legisladores, pues obviamente, precisamente eso, procurar, cuidar, legislar a nuestro favor. Pero finalmente la corrupción y lo que es peor aún, la impunidad, como en el caso del árbitro, que se queda, después de que todo el atropello que nos hizo, pues a ver quién lo va a castigar. Y en este caso de México, en el que la corrupción que se da a nivel federal y que también se da, por supuesto, a nivel local y que sigue permeando y pastoreándose por nuestros lares la impunidad, como puede ser el caso ya muchas veces citado, ¿verdad?, de las cosas que ocurrieron en el periodo de gobierno anterior y que hoy siguen flamantemente, seguramente, caminando por nuestras calles que nos han robado en el erario público local, federal, estatal, municipal durante años y años. ¿Hasta cuándo se va a acabar eso? ¿Hasta cuándo los mexicanos vamos a tolerar o los yucatecos vamos a tolerar que sigan medrando con nuestros recursos? Pues miren, pronto vendrán las próximas elecciones, en el 2015, y estamos obligados, como yucatecos, como ciudadanos, como mexicanos, que todos debemos ser, a elegir, verdaderamente elegir a las mejores personas. Llámese como se llámese, a quien sea, vengan de donde vengan, pero que finalmente nos garanticen que no habrá más purificación de escarpinteros a hacer espadas a nuestras costillas, y mucho menos habrá gobernadores, como en el caso de Yucatán y como en el caso de todo México, Aguascalientes, bueno, ¿qué Estado quieren que les mencione o que les omita? Entonces, amigos, pongámonos como ciudadanos, así como se esforzó nuestra selección mexicana, esforcémonos todos los días. El resultado, esperemos que sea positivo, pero que finalmente nos quede a todos la satisfacción de haber hecho nuestro mejor esfuerzo, de habernos puesto la camiseta realmente, que la tengamos realmente pegada a la piel, y que no se nos olvide que ante todo tenemos que privilegiar el bien común, ante todo tenemos que privilegiar a nuestro país, y finalmente tenemos que pensar en las próximas generaciones, qué país les estamos dejando. Muchas gracias y buenas noches.